No sé si será por aquí. No está el 69 en ningún sitio. Perdone, señor. ¿Podemos...? Por favor, Paco Umbral. La primera... Una de las primeras firmas del periodismo español que... ¿Cómo una de las primeras? La primera. Ah. Sí, eso que diría yo. Por favor, me firma usted un autógrafo. Mejor el número de teléfono, ¿no? Jamás me habría atrevido a pedírselo, pero en fin... ¡Ay, lo que me puede suceder en este crucero! Por si usted tiene una necesidad algún día de teléfono. Pues... Muchísimas gracias, muy... ¡Ay, qué fácil! Sí, que lo voy a aprender de memoria. Estupendo. Ay, Paco, dicen que en esta zona... ...que estamos atravesando ahora... Hay... Hay sirenas. Hay sirenas. ¿Usted qué...? Bueno, puedo hablarle de tú ya que tengo el teléfono, ¿no? Te puedo tutear. Bueno, si solo es eso, sí. De momento. ¿Qué has escrito tanto sobre mujeres y mujeres hermosas, mujeres... ¿Crees que hay...? Pero no sobre sirenas. ¿Pero tú crees que hay sirenas? ¿Qué existe...? Y si las hay... Como si no las hubiera, porque dada su constitución, no conducen a nada. ¿No? ¿Qué hace uno con una sirena? Claro, no me lo había yo planteado. Es aquello, y no voy a contar chistes como Eugenio... Sería absurdo por mi parte. De los dos indios, el que pesca una sirena y luego la tira al agua... ...y uno le dice por qué y dice al otro indio por dónde. ¡Ay! Quizá debía haber... Usted para ser de provincia sabe mucho, ¿eh? No, pero quizá debía haber disimulado y hacer ver que no lo había entendido a usted. Pero mire, lo he entendido así. No debía usted no haberse enterado. ¿Y tú cómo haces para enterarte de todo lo que ocurre? Estar en tantos sitios y escribir tantísimos cientos de folios, todo al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Prestar atención y sobre todo ver muy poca televisión. Viendo televisión no se entera uno de nada. ¿No? No, yo no veo televisión y con eso basta. Con eso tienes tiempo de ir de acá para allá. Claro. De enterarte de todo. No sé, quizá voy a probarlo. Va a comprarles. ¿Eres tú el nuevo Fénix de los Ingenios? No, porque el Fénix de los Ingenios era un señor muy de derechas. Lope de Vega que además llevaba gola, que es una cosa incomodísima. A mí ya me está dando calor la corbata que me la he puesto para tener venir a televisión y a este crucero. De modo que una gola sería insoportable. Ya. ¿Eres escéptico? ¿Cíntico? ¿Estás de vuelta de todo? No, 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 no soy escéptico. Creo cínticamente en todo. Sí. Sobre todo en las señoritas perdidas que se encuentra uno en los cruceros. Que os he oído, ¿verdad? Es que este mar está lleno de gente, está lleno de náufrago. Y de sirenas, que yo esté convencida de que las hay. Te has convertido en virtudes el esnovismo y la sofisticación. Fíjate. ¿Por qué? Porque ya eran virtudes desde siempre. Nadie más esnov que Dios y nadie más sofisticado que aquella señora que se convirtió en estatua de sal. Son cosas ya muy antiguas. Ya. O sea, lo que has hecho ha sido remozarlo. Reactualizar un poco las cosas. ¿Y por qué se te ocurrió hacerlo? Reactualizar la Biblia. Pues porque había una Biblia en mi casa. No había otro libro. Una Biblia y los principios fundamentales del movimiento aquel que había. Ya. Tus obras suscitan siempre el escándalo. ¿Qué pasa? Que el escándalo te busca a ti o tú buscas el escándalo ya directamente. No siempre suscitan el escándalo. ¿No? A veces suscitan derechos de autor. Que es de lo que yo vivo. Ya. ¿Y no te gusta el escándalo? O sea, ¿es contra tu voluntad? Bueno, me da igual. A mí el escándalo no me escandaliza. ¿Qué es el escándalo? Ahora que pienso yo. ¿Qué podría ser un escándalo? El escándalo. Yo creo que el escándalo es el aburrimiento de la gente. Es un aburrimiento en activo. Ya. Ahora, ¿por qué dijiste un día que eras un kinky vestido de Pierre Cardin? ¿Por qué? Porque le robaste un traje. Porque era verdad. Esta chaqueta, por ejemplo, que yo solo dije hace muchos años, sigue siendo de Pierre Cardin. Pierre Cardin es mi amor imposible en hombres, así como tú lo eres en mujeres. Y... Y kinky ya no, porque ya no hay kinkis. Antes eran kinkis. Ahora qué? Ahora son pasotas. Ya, 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 ya. Y mi equipo de intelectuales me ha propuesto una pregunta trascendente. Tengo un equipo de intelectuales. También tengo un equipo de hombres rana. No me lo he traído porque no lo he creído necesario aquí, en este barco. Yo tengo un equipo de esquí, pero para el barco tampoco me lo he traído. Tampoco te servía. Hemos hecho bien. Pues el de intelectuales me ha dicho, hombre, hace una pregunta trascendente al señor Umbral, si te lo encuentras. Y me han sugerido esto, carne o pescado. Yo creo que las dos cosas, la carne y el pescado, todo depende de la extensión de la cama. ¿Cómo? Usted es que se entera de todo, señorita. No, no, señor, en este momento no. ¿Le gusta a usted que le hagan preguntas trascendentes? A mí me gusta que me hagan preguntas en general las señoritas, sí. Ya. ¿Y a usted le gusta preguntar? No, yo solo pregunto por oficio, solo pregunto cuando cobro. Ya lo comprendo. ¿Y qué le parecería si me echara a llorar? Porque me contesta usted de una manera, me mira de una manera tan inquisitiva que yo no sé si... Es que estoy tratando de seducirla, sí. Yo no sé, pero me concede este baile. Ah, pero ¿esto es un baile? No, hay baile ahí dentro. ¿Hay baile ahí dentro? No, pues yo no entro para nada. Un baile. En los bailes roban la cartera siempre. Pero aquí también, en un crucero. En toda clase de baile. ¿Le han robado a usted en algún crucero? ¿Ha hecho usted algún crucero? Yo he hecho muchos cruceros, sí. He hecho cruceros de placer, sí. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido el que le ha producido más placer? Bueno, el crucero bien, pero de placer nada, vamos. Luego hemos vuelto a recalar en Barcelona y de placer nada. Nada. ¿Y encima le habían robado a usted la cartera? Generalmente sí. A usted es más difícil que se la roben, porque claro, esa cartera no pasa disimulada. No, pero la llevo amarrada todo el tiempo. Entonces hemos quedado que no me concede el honor de un baile. Bueno, pues no sé. Quizá otra vez será. Quizá... ¿Este ya tiene mi teléfono? Sí. Claro. Podemos hacer... Echarnos un baile horizontal. Bueno, pues... Tengo que buscar el camarote porque... ¿Me tengo que poner de pie o cómo va esto ahora? No sé, como a usted le parezca. Yo me pongo de pie. ¿Se le ha caído a usted algo? No sé, espero que no sean los dientes. No, no, no ha sido más que el bolígrafo. Pues muchísimas gracias, señor Umbral. Perdone que no me levante. No, nada, usted mismo. Pero con esto del mar tengo reuma. Claro, yo me voy a ver si encuentro el camarote porque... Encontrará usted otro, seguramente. Otro camarote. Hasta otro día. Adiós. Qué encantadores son los famosos.